Los casos de ruptura, como se les conoce a las personas que resultan enfermas de COVID-19 aún después de haber sido vacunadas, cada vez son más. Esto se reporta en los medios en los últimos meses más seguido en relación con la variante de SARS-CoV-2 de mayor preocupación, la conocida como Delta. Y es cierto, pero esos reportes mediáticos no nos dicen la realidad completa y mucho más importante de conocer. ¿Cuál es? Analicémosla. Soy Nelson y esto es Cuídate Hoy. Casi todos los días escuchamos en los últimos meses que la Delta está enfermando hasta los vacunados y cada vez son más los casos. Esto obviamente alerta a las personas y aumenta la ansiedad de por sí ya alta con todo lo que está pasando con la pandemia. Sin embargo, sin entrar en tantos detalles, es necesario conocer ciertos puntos que necesitamos tomar en cuenta cada vez que escuchamos estas noticias. 1. La gran mayoría de los casos de enfermedad en personas vacunadas no llegan a ser graves, ni siquiera terminan en el hospital. Y este es el objetivo de las vacunas, evitar los casos graves y las muertes. Pero, en este punto no se enfocan las noticias y los chismes en las redes, ¿verdad? 2. Obviamente, mientras más avanza la aplicación de las vacunas, más personas que ya están vacunadas van a resultar contagiadas y en consecuencia se puede reportar que el número de casos contagiados vacunados va en aumento. Esto no es en realidad ni noticia ni importante por sí mismo. 3. Antes de la famosa Delta, el 99.5% de quienes morían de COVID-19 no tenían la vacuna. 4. Aún tomando en cuenta que esta variante es más contagiosa y parece haber evolucionado maneras de lidiar contra las vacunas, éstas siguen previniendo los casos severos en alrededor del 90%. Y 5. La vacuna. Cualquiera de ellas sigue reduciendo la severidad de la enfermedad y mucho más el riesgo de morir de COVID-19, que es precisamente para lo que se diseñaron las vacunas lo más rápido posible. Así que, en cuanto puedas, vacúnate. Pero no podemos terminar tan rápido un video sin mostrar el otro lado de la moneda. La variante Delta es materia de preocupación no porque haga las vacunas inefectivas, eso ya vimos que no es cierto, sino porque el virus sigue evolucionando y la población y los gobiernos siguen confiando solamente en la vacuna. ¿Por qué es tan importante esto? Porque no podemos ni debemos depender de una vacuna cuando la razón de que COVID-19 se haya convertido en pandemia es que cada vez más personas en el mundo tienen una precaria salud metabólica e inmunitaria, vacunados o no vacunados. Esto solamente extiende la duración de los estragos de la pandemia, porque así como esta variante Delta ahora produce hasta mil veces más carga viral que la versión original del virus, así puede seguir aumentando en eso y en otras características que la harán ir a la par de las vacunas. Además, recordemos que sigue existiendo mucha población que aún no se vacuna, en quienes las nuevas variantes resultarán cada vez más graves y quienes mientras no se vacunen seguirán siendo vectores de la enfermedad. Afortunadamente, las personas más vulnerables ya han sido vacunadas en muchos países, lo que ha limitado los casos mortales de la infección con la nueva variante. Pero no olvidemos que no se requiere ser de la tercera edad para ser población vulnerable. Lamentablemente, gran porcentaje de la población menor de 65 años es vulnerable debido a que padecen de una o más condiciones crónicas, obesidad, diabetes, hipertensión, hígado graso, cáncer, etc. Y como ya hemos visto en otros videos, la efectividad de cualquier vacuna disminuye en personas metabólicamente enfermas. Tengamos muy claro que la clave de que esta pandemia siga siendo problema es la mezcla de dos circunstancias, el virus se adapta más rápido de lo que el mundo se puede vacunar y la población de muchos países no cuenta con un sistema inmunitario eficiente debido a la disfunción metabólica. Tan simple y tan complejo como esto. Pero eso no escuchamos en las noticias ni lo vemos en las redes sociales, ¿verdad? De modo que la variante delta es de preocupación no porque haga las vacunas inútiles, hasta ahora eso no es cierto, sino porque es solamente un ejemplo de que mientras no hagamos lo que en realidad sirve para reforzar las defensas de la población naturalmente, dependeremos de las vacunas y de sus refuerzos y solamente seguiremos fomentando que el virus no se adapte simbióticamente al ser humano, es decir, que infecte sin hacer daño. ¿Qué es lo que debemos hacer personalmente y como población vacunados o no? En una sola frase, hacer todo a nuestro alcance para mejorar nuestra salud, especialmente eso a lo que le sacamos la vuelta, como dejar los alimentos convenientes pero no saludables y hacer ejercicio todos los días. No hay mejor manera de tener un sistema inmunitario preparado para esta y para la siguiente pandemia. Y también recordemos que no hay mejor cura para la histeria colectiva innecesaria que causan las noticias como compartir en tus redes sociales información realmente útil como este video.